No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, sé que te he tratado bien que todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te va bien, pero no te quiere como yo te quiero. Sé que te va bien, pero no te quiere como yo te quiero. Mi felicidad, soy muy linda y mi estar bien como usted. Para que yo vea cómo te va bien, pero no te haces mal. Porque la mano se compra con nada, entera de todos tus seguidores. Que los tiempos de ahora son mejores, que cuando te llames me ignores. Que después de mí ya no habrá más amores. Y tú y yo fuimos uno, pasamos el año antes de un desayuno. Uno, vamos a la otra y te pasaba el rumbo. Y ahora en esta guerra no ganará ninguno. Si no te gusta, nadie te disculpa. A veces los problemas aún no se les juntan. Déjame hablar con la mano que digo. Y me interesa, con la mano que disculpa. Déjame hablar con la mano que disculpa. Y me interesa, con la mano que disculpa.